Una voz en off comienza narrando una historia sobre una flauta triste, un bebé risueño y una espada llorona. En ese momento un guerrero observa su reflejo en el agua y lo dispersa violentamente arrojando un cuchillo, revelándolo que había un hombre vigilándolo bajo las aguas. En ese momento, del agua surgen varios guerreros más, elevándose por los aires. El guerrero camina hacia ellos, mientras arrastra suavemente su espada detrás de él. Con su mirada tranquila los observa, y en un segundo acaba con todos, moviéndose en medio de ellos con una velocidad increíble. En eso todos caen desplomados al suelo. El guerrero levanta su mirada y ve a otro hombre esperándolo. Nuevamente arrastra su espada con serenidad, mientras camina lentamente hacia el guerrero que tiene frente a él. La voz en off relata que el objetivo de este guerrero es convertirse en el mejor espadachín de la historia. Los guerreros atacan al mismo tiempo, pero el primero en un solo movimiento acaba con el otro. Sacuden la sangre de su espada y la guarda. La voz en off relata que el guerrero acaba de cumplir la misión de su vida, pero su corazón se encontraba más vacío que nunca. Cuenta que ambos clanes habían estado en guerra durante 500 años, y habían jurado seguir enfrentándose hasta que de ninguno de ellos quedara un solo hombre con vida. El espadachín abre un baúl en donde se encuentra una bebé, que es la última que queda del clan enemigo. Cuando está a punto de sacar su espada y asesinarla, esta sonríe, logrando con esto conmover al espadachín. Mientras vuelve con la niña en sus manos, aparecen los flautas tristes. Un grupo de asesinos que lo atacan, porque al haber salvado a esa niña, se colocó en la lista negra de su propio clan. Estos asesinos lo atacan de todas las direcciones, y él logra vencerlo sin dificultad. Mientras está comiendo con la bebé en la mesa, se acerca a una anciana a servirles la comida, pero inesperadamente el guerrero le clava los palillos en los ojos, y la mata, ya que esa anciana estaba a punto de apuñalarlo. En otra escena, el guerrero junto a la niña decide visitar a un viejo amigo en una tierra lejana. Caminando por el desierto con la bebé colgada, como de una hamaca en una rama, el guerrero llega a su destino, en un lugar similar al lejano oeste, donde todos los ciudadanos lo miran curiosamente. Ahí le pide a un enano llamado bola 8 que lo lleve donde vivía el hombre de la foto que le muestra. Mientras el guerrero está con el bebé, escucha unos pasos detrás. En eso aparece una mujer, atacándolo por la espalda con un palo, que al tocarlo se parte en dos. La mujer levanta a la bebé en brazos y busca un nuevo pañal para ella, ya que no deja de llorar. En ese momento, ella le ofrece un trato. Le enseñará a cuidar a la bebé, mientras él se queda ahí y se hace cargo de la lavandería de su viejo amigo. Al día siguiente, el guerrero Yang se encuentra esperando a los primeros clientes de la lavandería, cuando entran tres chicos tratándolo como si fuera su sirviente, pero de repente aparece bola 8, tomándolos por su parte de abajo y reprendiéndolos por comportarse de esa manera. Bola 8 les ofrece una comida casera y el grupo se dirige a un lugar, que parece ser un circo, donde hay varias personas reunidas comiendo y bebiendo, haciendo trucos para hacer reír a la gente. Mientras Yang vuelve a su casa, escucha música que viene de la casa del INE, la cual al escucharlo lo invita a pasar. Ella le cuenta que su padre compró ese tocadiscos cuando encontró su primer pedazo de oro. Él cierra los ojos y escucha la música con atención. Al día siguiente, Lin le enseña a Yang a limpiar su ropa. Luego, los miembros del circo le muestran un juego en el que él participa. Durante esto, él aprendió a trabajar en equipo y a disfrutar de cada pequeño momento, junto a sus nuevos amigos. La voz en off agrega sentimentalismo a la escena, diciendo que Yang entiende que es mejor hacer crecer las cosas que destruirlas. Mientras Yang juega las cartas con Bola 8, ve como Lin le pone flores nuevas frente a una tumba. Él siente curiosidad y le pregunta a Bola 8 qué fue lo que le pasó. En un flashback, vemos que unos hombres arrastran a una niña, mientras su padre les pide que la dejen. Es llevada a una habitación, en donde se encuentra un hombre que al parecer esperaba abusar de ella. Pero la niña, en un intento de escapar, le arroja un sartén con aceite en el rostro y sale corriendo. El hombre la persigue y le dispara en la espalda. Mientras el padre de la niña va en su búsqueda, también es asesinado por el hombre. Ella inmóvil en el piso, ve como su padre, su madre y su hermano pequeño mueren. Lo que sucede es que cuando iban a enterrar a Lin, se dan cuenta de que todavía respiraba, y la cuidaron hasta que se recuperó. Más tarde, mientras Yang tiende la ropa, Lin falla lanzando cuchillos, y Yang se ofrece a ayudarla a mejorar. Le venda los ojos, se para frente al banco, y le dice que se concentre y lance los cuchillos. Lin le lanza su primer cuchillo, que va justo al costado de su cabeza. Cuando termina de lanzarlos y se quita la venda, ve que ninguno tocó a Yang. Ella le da las gracias por ayudarla, y le dice que Smael le contó todo sobre su clan, las flautas tristes. Él la ignora y sigue caminando. Por la noche, Lin le pregunta por qué se llaman así, y él le contesta que se llaman así porque cuando cortan el pescuezo de alguien, lo último que sí oye es una flauta triste. También le cuenta que él se volvió príncipe de las flautas tristes, porque una vez cuando estaba en el campo con su padre, llegó un espadachín, y mató a su padre solo para probar su espada. Lin se quita un collar que le regaló su madre, y se lo pone a Yang. En eso, le explica que si se lo pone en su corazón, le quitará toda la tristeza. Lin encuentra la katana de Yang e intenta abrirla, pero esta fue sellada para que su pasado no lo persiga, es decir, su clan. Él le explica que se pueden huir los llantos de aquellas almas que se ha llevado. Mientras tanto, el maestro de Yang y sus hombres lo buscan intensamente, ya que ahora es su enemigo. Por otro lado, Yang le enseña a Lin a usar las espadas, ella lo ataca, y él la esquiva. Él comienza a lanzarle pequeñas piedras, y ella corre huyendo de él. Los siguientes días, Yang los pasa en tranquilidad, cuidándole a la bandería de su difunto amigo. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado un buen tiempo, y ya llegó la navidad. Todos los habitantes la festejan con fuegos artificiales y árboles decorados escasamente. En un rincón, Yang está sentado con la bebé. Lin lo ve y lo invita a bailar. Por su parte, él la lleva a practicar con las espadas, con las cuales ha mejorado mucho, pero no tanto como para vencerlo. Lin lo mira fijamente y lo besa. Durante el entrenamiento, Yang un poco confundido le corresponde, y ambos bajan sus espadas. Unos bandidos se acercan en sus caballos, y se puede ver que su líder es el mismo hombre que asesinó a la familia de Lin. El bandido es presentado como el coronel. Este comienza a jugar tiro al blanco con un payaso, hasta que aparece el borracho Ronald, lo que hace que se enoje y ponga un látigo alrededor de su cuello, para que después otro hombre lleve a Ronald arrastrado por el desierto. Por su parte, Lin es atada por sus amigos para protegerla y que no vaya detrás del bandido a cobrar venganza. Lin escapa y se presenta delante del bandido, haciéndose pasar por una dama de compañía. Por otro lado, Yang se entera de que Lin se escapó y quita el sello de su espada. En ese instante, su maestro le dice a los guerreros que se reúnan, porque ya han encontrado a Yang. Lin está a punto de matar al coronel, mientras cree que se está bañando, pero él la espera con un arma en mano y le cuenta que la reconoció por el aroma que sintió en su cuello. Entonces, él dispara y el resto de bandidos entra en escena, atando a Lin en la cama. Cuando está a punto de abusar de ella, aparece Yang y acaba con ellos, pero Lin le pide ser ella quien acabe con la vida del bandido. Entonces, ambos saltan por la ventana y el intenta escapar montado en un caballo. En ese momento, Lin le pone en práctica lo que le enseñó a Yang. Cierra los ojos y lanza su mejor cuchillo al coronel, acabando con su vida, pero cuando le quitan la máscara se dan cuenta de que no era él, dejando en evidencia que el verdadero coronel logró escaparse. Yang decide irse, ya que irán a buscarlo, pero el pueblo le pide que se quede y los ayude a acabar con el coronel, que volverá con más hombres. Bola 8 y los demás desentierran armas y Roland practica sus tiros. Él le dice a Yang que supo quién era desde que llegó, que podía olerle la sangre. Por su parte, Yang le responde que él también. Suenan las campanas, anunciando la llegada de los bandidos, y el pueblo sale a recibirlos. Mientras se van acercando en sus caballos, Roland desde la rueda de la fortuna dispara a la dinamita, logrando que muchos exploten, levantando una nube de humo que ciega a los enemigos, y Yang aprovecha para así acabar con ellos. Poco a poco los bandidos van cayendo. Los que siguen vivos van a la zona del circo, donde los esperan Roland y su compañero con dinamita. Cuando se dan cuenta de dónde está, comienzan a escalar la rueda para buscarlo, y Roland comienza a dispararles con una sorprendente puntería para ser un borracho. Cuando por fin lo alcanzan, ambos bajan por un cable de la rueda, y dejan la dinamita encendida. Mientras tanto, Yang acecha a los demás. Cuando creen que ya han ganado, más bandidos salen, y comienzan a matarlos mientras corren. En ese preciso instante, aparece el maestro Yang con todo su clan, que ágilmente se posicionan sobre los techos de las casas, acorralándolos. Cuando el maestro dice, ahora, ellos comienzan a atacar a los bandidos, y Yang se une a la batalla. Line huye junto a April y Bola 8, a quienes los persiguen el coronel y algunos flautas tristes. Yang se queda peleando para protegerlos, y los corta con su katana como si estuviera danzando. Cuando llegan a la lavandería, más flautas tristes entran. Yang pierde su espada, pero comienza a luchar con la plancha, y Line deja a April con Bola 8, pero al cabo de unos segundos, se oyen disparos, y se revela que el coronel asesinó a Bola 8 y secuestró a la niña. Yang va en su búsqueda, y nuevamente se escucha el arrastrar de su katana contra el piso. Las luces se apagan y comienza a matar a los bandidos, mientras que sus armas disparan, y alumbran el pasillo como fuegos artificiales. Cuando entra a la habitación, el coronel le dispara a April, pero Yang es más rápido y con su katana corta la bala y el arma. Detrás de él está Lin, y buscando venganza, se abalanza sobre el coronel, atacándolo con las dos espadas que le regaló Yang. Cuando parece que el coronel va a vencerla, Lin mira a los ojos de Yang, y se concentra en la pelea, cortando eficazmente su pierna y atravesándolo con su propia espada, mientras él le dice que la verá en el infierno. Al salir de la habitación, el maestro está esperando a Yang, y este le dice que la vida que eligió ahora se parece mucho a su anterior vida. Además, le dice que April siempre será el enemigo. En medio del desierto, Yang está a punto de enfrentarse a su maestro, debajo de un atardecer, lleno de nubes densas y con colores tan oscuros como brillantes. Yang se abalanza sobre su maestro, y este en total pasibilidad saca su katana en el último momento para detenerlo. Justo entonces, aparece un recuerdo de su pasado, cuando entrenaban bajo la lluvia, ambos con movimientos igual de veloces. Otra imagen del pasado surge, los pies en la nieve de un Yang pequeño que sangraba, mientras su maestro lo entrenaba hasta el cansancio. Como enseñanza, su maestro lo obliga a matar a su mejor amigo, un perro que le había regalado hace un tiempo. De vuelta en el presente, vemos que Yang logró cortar le el cuello a su maestro, mientras este le dice que él es un asesino y que destruirá todo lo que ame. Mientras cae de rodillas hasta morir, Yang se despide de todos para seguir su destino, y se aleja caminando, desapareciendo en el desierto. En otra escena, un hombre se acerca caminando en la nieve, dispuesto a comprar algo de comida. Al preguntar el precio, es asesinado por Yang, quien fingía ser el vendedor. En ese momento, más hombres emergen de la nieve, y Yang comienza a correr hacia ellos para atacarlos. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.